Música Aunque Aisling Derbez y Mauricio Ochman, han sido muy discretos con el nacimiento de su pequeña Kailani, conforme han pasado los días, poco a poco sus seguidores han podido conocer más sobre los nuevos papás en esta etapa. Música Ambos actores han publicado fotografías en donde dejan ver parte de su vida en este nuevo ciclo, han dado muestra a través de las imágenes de la carita de su bebé o del encuentro con sus familiares, tal fue el caso de la instantánea en donde Aitana, hija menor de Eugenio Derbez, conoció a la pequeña Kailani. Música Música Una nueva foto ha conmovido en redes sociales, Aisling Derbez compartió una imagen en donde se pueden observar detalles de la habitación de Kailani. Música Música En las imágenes que han compartido se puede ver que los actores optaron por colores neutros en la decoración, en lugar del clásico rosa. Música Se aprecia también un puff lila con lunares junto a una ventana desde donde se ve el jardín, una cesta con pequeñas sábanas listas para usarse y un tapete en las mismas tonalidades lilas. Música Música Junto a la cunita de la bebé, colocaron una gran cama para descansar y una lámpara de bombillas que juntas dicen la palabra. Lobe, los orgullosos padres no han dejado de demostrar a sus seguidores los felices que están en esta nueva etapa de sus vidas. Música Música En el caso de Aisling, la llegada de Kailani la convierte en madre por primera vez y Mauricio Ochman se convirtió en papa por segunda ocasión, ya que es padre de Lorenza, una joven de 15 años, fruto de su primer matrimonio. Música